¿Crees que sabes lo que ocurrió en los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2003? No tienes ni idea. Todo lo que pasó en el backstage que nunca se llega a ver en un show como estos. La intimidad de tus estrellas grabada por ellas mismas. Las situaciones difíciles de los ensayos. Los momentos subiditos de tono y los bajaditos del todo. Cómo se pensó hasta el último detalle y hasta lo que algunos tuvieron que hacer. Una travesía a todo volumen en la que te enterarás hasta de lo que no quieres saber. Este es el Diary de los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2003. La batería, aquí su servilleta a la guitarra. Primero White Strap y Black Strap metiendo un poquito de lo que es la batería solamente con la guitarra. La White Strap me parece sumamente fresco como sonido. Apuestan, bueno, son partes que acuerden de lo-fi. Lo que más me parece interesante es que nada más da una guitarra y una batería. Vamos a servir una vida loca y su matador. Me dicen el matador en la siembra. No lo vamos a matar, no lo vamos a matar. Queríamos tomar esa idea, algo así, súper rock and roll. Y yo solamente usando batería y guitarra. Y yo me rehusaba un poco porque decía, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero hacer algo y meter lo que es el suyo. Tuvo la idea de hacer percusión que salió increíble. Me puse frente de las percusiones y salió rico y la gente se afectó de una forma positiva. Yo ya no sabía, pero Ricky en los ensayos siempre tocaba matador y era súper fan de la canción. Oye, me gustó ser que estabas haciendo repuente. ¿Qué era eso? Ah, eso. Pues es una sorpresa maravillosa, hermano, porque toda la gente con la que estoy participando es gente que admiro mucho, que respeto mucho, que han influenciado mi música, mi carrera, ¿no? Entonces, en muchos aspectos. ¿Tan lisa? Creo que sí. Yo tenía una inquietud. Andrea después cantó una canción de Molotov. Que se sienta el power latinoamericano, que se sientan todos juntos como hermanos. Porque somos más y jalamos más parejos. No hay por qué estar siguiendo a una bola de pentejo. Eso, Andrea. A mí me gusta. Dame, 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 dame todo el power para que estemos en la marea. Que le cambió la letra un poco, pero me pareció buenísimo. El pueblo unido jamás será vencido. Está bueno eso de juntarse y de ver que todos somos igualitos, asumirse a todos los que están mirando. Obviamente dices, wow, ¿cómo va a salir esto? La mezcla de la gente. Pues mira, yo creo que son importantes las sorpresas, ¿no? Sorpresas musicales. Bueno, la música es una sorpresa, así que... Te digo, te digo que esto muestra... No, 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 no. Están explotando, 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 explotando. Todos me gustaron mucho. Juanes me impresionó así muy bien en los ensayos como toca y todo. Bueno, todos, y Charlie. Me parece que lo que pasa entre nosotros y el momento va a ser sumamente emocionante, ¿no? Porque se trata de cinco temas que la gente conoce muchísimo. Fue algo increíble poder ver a estas personas colaborando y todos con las mismas ganas. Si nos vieron cómo disfrutábamos de los ensayos y cómo intercambiábamos ideas y nos reíamos. Y lo más importante es la colaboración, yo creo que es el básico. Es algo que se ha perdido desafortunadamente por los egos, ¿no? Los egos les comunan a la gente. Este es un peligro, este que es un peligro. A ver qué pasa, a ver cuál es la reacción del público. Cualquier cosa puede suceder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un año, lo andan buscando a uno. ¿En cuánto tiempo creen que se aprende uno todo esto? Según los de MTV, en dos días. Hace rato me tocó a Daisy Fuentes y créanme que hasta meando se ve bellísima. Con el desnudo y sorpresa. Perdón, ¿eh? Pero aquí estamos trabajando. ¿Se llega? ¿Se va a ver qué? Hola. La idea de la introducción del show es que yo no quiero hacerlo solo. Estoy nerviosísimo, metido en mi camerino, tratando de buscar alguna idea para abrir bien estos shows. Ya sabes que siempre los shows de MTV abren con algo espectacular. Ahorita estamos filmando una escena donde Diego se mete al baño y encuentra a Daisy de un pequeño diablo. Oye, pero tú no deberías estar empezando el show ahora mismo. Sí, sí, es que ando medio mal del estómago. Me la voy a encontrar donde todo el mundo se suele encontrarse a Daisy Fuentes, en un baño, encerrados, ella y yo nada más. ¿Quieres no el papel higiénico? ¿Qué? Oye, ¿me pasan un poquito de papel? ¿Cómo no? Ahí te va. No quiero. La parte de lo del beso, eso fue todo Diego. El crédito es de Diego. ¿Se puede decir Pincho Ebrisney? No es solamente una cara, digamos, él puso mucho de él detrás de lo escrito y de lo que estaba diciendo. Y muchas de las buenas ideas venían de él. Give us a little, give us a few beats of smiling and then go and get that sort of the... Ok, ok. Ok. Hello. Queríamos saber si Britney va a participar en esto, que sea algo bueno. Hi Britney, how are you? This is Diego Luna. Yo le vió su casa, hasta la vista. Chao. Pinche Britney. En Nueva York se grabó lo de Britney Spears. En Los Ángeles se grabó lo de Eric Estrada. Y en Miami se grabó lo de Daisy y lo de Diego. ¿Qué carajo te está pasando? ¿Sabes que si necesitas una mano, te la puedo dar sube? Ya ahí estábamos jugados porque la situación se resolvía con Dios y Dios era Maradona. La idea es que yo me subí escapando de todo, tratando de que nadie me vea escondido ahí arriba y de repente me caigo del techo, quedo colgando por ahí, cuando Maradona me habla, desde las pantallas. ¿Quieres decirlo? ¿Eh? ¿Tiene que vivir el tiempo? Maradona era un poco complicada la cosa porque él está viviendo en Cuba. Un, dos, tres, probando Ricky Martin. Esperando todo un día entero para recién grabar a las cuatro y media de la mañana. ¿Sabes que si necesitas una mano, la puedo dar yo? Muchas veces. Corte. Se copó con el personaje que tenía que hacer. Repetimos la toma unas 15, 20 veces. Va queriendo, va queriendo. Faltan tres, cuatro horas, imagínense, tranquilo. ¿Sabes que si necesitas una mano, la puedo dar yo? Bueno, ya, por favor. Ya se me estaban hinchando las pelotas. No sé, maldito Mario Pergolini me dejó solo. No sé cómo va a salir esto. Ahí se me ocurrirá algo. ¿Cómo están amigos de Empuji? Les cuento que estamos aquí a la espera. En menos de cinco minutos nos vamos al escenario porque vamos a hacer un ensayo porque queremos que todo salga bien. Está buenísimo lo que estás haciendo. A mí de hecho me gusta mucho porque yo por supuesto estoy acostumbrado desde hace años a cantarla con un ritmo ahí bien cuadrado y ella la vino a desconstruir un poco. En otras épocas venir acá hacía unos premios MTV, sí hubiera dado como bastantes nervios yo creo. Y pues ahora la verdad que básicamente la expectativa es saber a quién te encuentras. Ya en Monterrey estuvimos haciendo ahí unas cosillas para una canción del nuevo disco de acá de Los Señores. Entonces pues ya después nos dijeron, no pues qué tal que los MTV. El plano es rock. Desconectar la MP un poquito. Hay algunos grupos que particularmente me gustan mucho, empezando por Marz Volta y por, digo, vamos a rockar un poco. ¿Dónde se sienten? De la izquierda, ¿no? Yo estoy en la izquierda. Oh, ok. Yo voy a ir a cualquier cosa que quieras. Chicos, zavajes, con huevos, los sesos. No sabía si Steve was going to be here. No, no, no. Oh, man. Cuando regresemos, los Black Stripes listos para la gran sorpresa. Matar Latinoamérica. Hasta con violín. Y el regalo de cumpleaños. Nos perdimos las tetas. Según tú viste lo que pasó. No tengo ni idea.